Hola, mis queridos conspiranoicos, conspiranoicas y engendros mutantes. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me lo han pedido durante muchísimo tiempo y yo no lo hice ni lo quise tratar. Y por más que a veces lo quiero explicar, parece que no entienden. Vamos a hablar del botiquín de primeros auxilios. Pero, ¿qué es el botiquín de primeros auxilios? El botiquín de primeros auxilios de una persona tiene que ser un centro de cirugía móvil. No. ¿Un botiquín de primeros auxilios tiene que ser, no sé cómo decírselos, un sistema móvil de emergencia para traumas de alta velocidad? No, tampoco. Dependiendo. Ok, estamos hablando de primeros auxilios en general. ¿Qué significa esto? Que ustedes no van a intervenir a la persona de ninguna manera. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que no van a suturar. ¿Ok? Que no van a administrar antibióticos. Cosa que he escuchado muchas veces y me resulta estúpido. ¿Ok? Los antibióticos no empiezan a actuar a partir de 72 horas, 96 horas. Lo que pasa es que muchos antibióticos tienen antiinflamatorios. Antiinflamatorios, entonces, supongamos, uno se toma una moxilina porque tiene un flemón, porque se le infectó una muela. Y uno lo que nota es que automáticamente eso se baja. Sí, se baja por el antiinflamatorio, no por el antibiótico. ¿Ok? Sepan diferenciar las cosas. Entonces, vamos a establecer que elementos de cirugía dentro de un botiquín, por más que nos ocupe mucho espacio, y yo se lo voy a mostrar, muy poco espacio, y yo se lo voy a mostrar, como puede ser sutura, no va adentro de un botiquín de primeros auxilios porque es un grave error suturar una herida cuando estamos hablando de primeros auxilios. ¿Ok? Ya vamos a llegar a eso. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el botiquín de primeros auxilios tiene que ser personal, tiene que ser para esa persona. ¿Ok? O sea, que se espera que cargue todas las cosas que él va a necesitar y que sabe usar. Y esto es algo muy, muy importante. Yo, por ejemplo, en el botiquín que les voy a mostrar, no hay un cat, no hay un torniquete. Ya veo todos los comentarios que me dicen, ¡Ah, pero por qué no tenés un cat, que el cat tenés que tener un cat, tenés que tener un torniquete! Yo quiero ver de cuántas personas que tienen un cat, un torniquete, en su botiquín, hicieron un curso de Stop the Bleed. Cri, 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 cri. ¿Cuántos? Ninguno. No, prácticamente muy pocos. ¿Sí? ¿Estoy siendo sectario con esto? No. Lo que estoy tratando de explicarles es que un cat, un torniquete mal puesto, puede ser peor que no tener puesto un torniquete. ¿Ok? Y eso se los puede explicar cualquier experto en lo que se termina Stop the Bleed o Trauma de Alta Velocidad. ¿Sí? Porque pueden pasar cosas como estas. ¡Gracias! ¡ inhalas! ¡ invas! ¡In bruja! ¡In asianza! ¡Suscríbete al canal! 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 que atender a alguien y voy a ver su botiquín y lo miro para obtener información, por lo menos si veo que es alguien que usa los recursos tácticos para lo que realmente son, ¿sí? ahorrar problemas yo ya sé que la persona es AB positiva y tiene alergia a la penicilina sin realizarle las chapas o si es diabético, etcétera, etcétera eso es muy importante, ¿sí? yo ahora voy a levantar un poquito la cámara mentira, el celular, porque no tengo cámara le voy a levantar un poquito el celu voy a cortar para que ustedes puedan ver bien acá abajo lo que voy a desplegar del botiquín, ¿sí? pero antes quiero mostrárselo, no, ya lo voy a mostrar después con el botiquín, con la cámara más alta se va a dar mejor ahí está, hermoso, muy bien, ahí pueden ver bien el botiquín, ¿ok? como les decía antes identificaciones externas mi grupo sanguíneo, tendría que tener al lado que este botiquín lo tiene, el espacio, ¿sí? para poner mis alergias, etcétera etcétera, la identificación el silbato, ¿sí? y acá lo que tengo con un pouch portaelemento y esta lengua que es para poder abrir rápido es mi tijera de trauma, ¿sí? vamos a hacer un punto acá con la tijera de trauma realmente a una persona común bueno, a una persona común, ¿sí? le serviría tener una tijera de trauma de Spirlerco o de Leatherman esas súper tácticas plegables de rescatista que valen una fortuna y realmente no porque no la van a llegar a usar las veces que realmente se justifica esos equipos están hechos para rescatistas les da el bolsillo, tienen ganas de comprársela comprenla pero realmente lo mejor que pueden hacer es comprar una tijera de trauma de buena calidad no muy cara, ¿sí? y que se pueda esterilizar estas tijeras, por ejemplo no sé si se llega a ver en la cámara dice la temperatura que se la puede someter y es apta para un esterilizador lo cual es muy importante ¿sí? porque hay que tenerla estéril amén de que cuando uno lleva algo en un pouch así y lo lleva al monte no va a estar 6% estéril pero si la usamos en algún momento se nos ensucia con sangre o algo queremos poder limpiarla ¿sí? otro punto que quiero señalar sobre la tijera de trauma que yo he visto alguna gente supuestamente profesional en videos en YouTube diciendo lleven cualquier tipo de tijera no gente lleven una tijera de trauma les puede salir 200 pesos más con una tijera común ¿sí? 200 pesos argentinos más que es irrisorio 200 pesos argentinos no son nada te alcanza para comprarte una mejor de los baratos o sea no escatimen con esto una tijera como esta va a ser mucho más sencillo abrir la ropa de una persona porque tiene la punta roma a propósito para no lastimarlos si yo tengo que abrir un pantalón una remera una camisa o lo que sea porque hay una herida que me está sangrando y la quiero abrir con una tijera común y la punta la clavo en la herida voy a empeorar el cuadro ¿sí? así que la idea de la tijera de trauma es por algo así que úsenla realmente hay tijeras muy económicas en el mercado que son muy buenas como esta por ejemplo que incluso no tienen ningún problema a la hora de esterilizarlas ¿sí? y de última son tan económicas que relativamente son descartables como digo yo como les dije antes vamos a mostrarles un poquito lo que llevo dentro del botiquín ¿sí? no voy a sacarlo del panel de velcro simplemente lo voy a abrir acá tengo algo que se salió así que vamos a arrancar este es el botiquín por dentro este es el botiquín por dentro ¿sí? yo ahora se los voy a estar mostrando en detalle pero está muy bien logrado bueno acá adelante de todo ¿qué llevo? pervinox yodopoidona agua oxigenada alcohol en gel ¿por qué estas tres cosas primero tan a mano? y es algo que a mí me lo ha dictado la experiencia lo primero que vas a hacer es aparte de ponerte los guantes y desinfectarte las manos en todo caso de que no uses guantes es desinfectar o revisar la herida ¿sí? para desinfectar una herida en caso de primeros auxilios ¿sí? tengan en consciente esto agua oxigenada primero no alcohol no otra cosa agua oxigenada primero ¿por qué? porque el agua oxigenada cuando ustedes la pasan no me voy a andar en términos químicos ni otras cosas pero luego oxigenada cuando ustedes la pasan miren que sacan una efervescencia esa efervescencia es toda la mugre todos los contaminantes que puede haber en esa herida que los está eliminando y haciéndolos subir con la espuma entonces yo lo que voy a hacer cuando quiero limpiar correctamente una herida en una situación de primeros auxilios donde yo lo que voy a hacer es controlar la herida desinfectarla para que no se ponga peor venderla y llevar a esa persona o mi persona a un centro médico donde me puedan atender ¿ok? no voy a tirarme a suturar la herida y ya vamos a hablar de eso pero estas tres cosas son sumamente importantes y mucha gente no les da la bolilla correcta ¿sí? desinfectantes después acá tengo algo muy a mano y que tienen que tener siempre en los botiquines de primeros auxilios que es una manta de emergencias ¿sí? y es una manta doble ustedes pueden ver que es dorada y es plateada también ¿por qué? esta manta nos va a permitir controlar las dos situaciones de temperatura golpe de calor o hipotermia ¿sí? cuando nosotros tenemos una persona que está en shock la temperatura corporal es probable que le baje y es probable que el shock se agrave así que tener una de estas es muy importante también nos puede tocar una persona que puede estar entrando en un principio de hipotermia estas mantas son salvadoras de vida y si la persona tiene un golpe de calor simplemente la envolvemos con el lado dorado hacia la piel y nos va a ayudar a disipar rápido el calor de esa persona de su cuerpo ¿sí? otra cosa que llevo que esto esto si es primordial tenerlo varios en el equipo yo tengo uno en mi EDC del bosque en el que llevo para el monte y tengo otro en mi botiquín esto no es tan necesario pero yo la verdad que se los recomiendo que lo tengan es una linterna para poder ver la reacción puede servir cualquier linterna chica no es necesario que sea una de estas pero no sirve para ver la reacción en la pupila de una persona si ha sufrido un accidente de este lado no hay más vamos a abrir acá que tengo el cierre ah y quiero mostrarles esto de acá estos elásticos de acá normalmente están para poder llevar el cat ¿sí? el torniquete por lo general los operadores tácticos llevan un torniquete afuera y un torniquete dentro del botiquín para tener dos acá ¿qué tengo? tengo cosas que no deberían tener cualquiera en un botiquín de primeros auxilios cosas que sí por ejemplo acá lo que llevo es la dermicina yo en lo particular uso dermicina hay gente que usa Nivea es indistinto las dos cremas son buenísimas para esto salvo que la Nivea tiene una ventaja sobre esta que es el tema del sol si uno se pone esta crema en la cara por ejemplo y queda muy expuesto al sol al sol muy fuerte es probable que tengas alguna mancha con el Nivea no ¿para qué llevo esto? principalmente para quemaduras rosaduras o demás y a veces no es necesario que sea una quemadura de ampollo una quemadura grande y ojo con las quemaduras yo esto lo llevo para la quemadura por radiación porque como les dije es el botiquín que uso para dar clases entonces es muy común es muy común más en la época de invierno que la persona pase mucho tiempo delante del fuego porque tiene mucho frío y se pone muy cerca del fuego y la radiación de ese fuego te quema te va a quemar la piel que tengas expuesta no la ropa pero la piel acá de los pómulos por lo general se quema y se quema feo yo tengo arrugas faciales bastante los famosos surcos que decía mi vieja que se me iba a robar la cara como el culo de una gallina perdón el término pero si es real es de tanto tiempo de estar delante de los fogones por eso a la hermesina después acá tengo algunas cositas que no debería ver y que si de verdad por ejemplo yo acá llevo una pinza cocher tipo camp de clampa perdón en alguna mente me puede decir la usas para suturar César si la puedo usar para suturar como pinza de sutura no es lo mejor tendría que llevar dos pinzas para eso pero lo que tiene una pinza es que es una mano más porque esta pinza tiene este sistema de acá ahí se puede ver que permite justamente que se tenga y que se tenga con tres diferentes tipos de presión ¿si? ¿para qué la uso yo? no la uso para suturar no, no, no mala palabra en lo que es primeros auxilios la uso principalmente por si hay alguien que tenga o yo tengo un accidente con un anzuelo y me clavo un anzuelo y necesito inmovilizar parte supongamos que me lo clave en la mano no tengo el acceso a dos manos voy a tener una sola mano y créanme que hacer las cosas con una sola mano es muy muy complicado más cuando estás en una situación de estrés más cuando estás lastimado entonces ¿por qué no llevar algo como esto que no pesa nada no ocupa nada y que nos puede ayudar a sostener el anzuelo de un lado sostener la herida del otro y con la otra mano ya libre poder manipular bien el tema otra cosa que llevo justamente por el tema de los anzuelos clavados y eso es una pequeña multiherramienta aparte de la multiherramienta que llevo en mi cinturón esta multiherramienta a diferencia de mi Lederman tiene el resortito para poder usarla como una sola mano lo cual es lo que a mí más me interesa y tiene alicates estos alicates son bastante cómodos a la hora de cuando uno tiene que sacar un anzuelo como es muy chiquito cortar el anzuelo y poder sacarlo a la inversa así no tiene que pasar la herida de vuelta por la muerte que es el espolón que tiene el anzuelo para que no se salga y te haga una herida más grande así que si son de ir a pescar y esas cosas uno de estos y una clamper si la saben usar si no la saben usar no la lleven no es tan necesario una multi una chiquitita que tenga que uno le dedique un poquito de amor al alicate para dejarlo bien picoso y que corte bien es importante más a la hora de sacar los anzuelos y más a la hora de que uno dice quiero sacarme el anzuelo o que no quiero usar algo que lo estuve usando para un montón de cosas y está sucio ¿si? por eso tengo esta multi limpita esterilizada dentro de mi botiquín en esta lata de pastillas llevo un par de cositas interesantes primero atrás de todo le pegué uh uh ahí pueden ver miren hola ¿qué tal? esa es mi super cámara y el mini trípode y una lata que estoy usando para ganar altura cero pesos producciones gente bueno yo me tomé el trabajo de pegar este ¿cómo llamarlo? este espejito de maquillaje en el reverso de esta etapa ¿por qué? porque tener un espejo en un botiquín primero es ultra importante por si uno tiene una herida y está solo y está en un lugar donde uno no la puede ver ya sea en la zona de los genitales en la ingle en la baja espalda en la cara en donde sea probablemente tengas una herida que no puedas ver una picadura algo que te está molestando y te querés revisar tener un espejito incluso la cámara del celular nos puede ayudar un montón así que ojo con eso y aparte la redundancia de que se puede transformar en un espejo de señales en una emergencia tengo jabón neutro acá dentro tengo puritas que las tengo puestas acá simplemente porque es más cómodo y tengo esta pequeña Victorinox que la llevo principalmente porque me soluciona el problema de tener pinza de depilar que esta pinza de depilar es de inox y es ultra ultra finita para sacar pastillas aguijones y cosas así tiene también viromen para tomar anotaciones y tiene una tijerita que a mí me gusta usarla mucho porque es de uso de una sola mano para cortar vendaje y prefiero cortar vendaje con esta tijerita y no con mi tijera de trauma porque con mi tijera de trauma está expuesta es factible que esté sucia y yo no quiero cortar una venda con algo sucio entonces tengo esta pequeña ocupa espacio apenas sumo unos gramos de peso pero cuando hablamos de tratar a alguien o tratar una herida es importante tener buenas cosas una cosa también que tengo acá es esto y ya que estoy voy a abrir acá ya de acá no tengo que sacar nada así que voy a desplegar esto por acá nos queda todo esto voy a abrir acá y les voy a mostrar otra cosita esto más que nada lo llevo para si alguno me pregunta en una clase yo se lo puedo mostrar esto es la gotita 1500 veces hemos oído hablar de gente que la cocen con gotita yo me he cocido con gotita esto es sutura si no sabés suturar no la lleves yo sé suturar me tomé el trabajo y tomé un curso para saber cómo suturar ahora el guía de cuestión pasa por esto cuando vos te tomás el curso de sutura te enterás que no es de primer auxilio suturar a ver no vas a suturar no vas a operar no vas a hacer una cirugía en una arteria para detener una hemorragia no vas a cerrar una herida y llevarla a un centro y llevar a una persona con una herida cerrada con sutura a un centro de primeros auxilios para que lo atiendan ¿por qué? porque lo primero que van a hacer es abrir todo lo que ya hiciste no tenés que llevarlo así porque si lo haces en el monte hay mucho mucho peligro de que la herida se infecte de vuelta porque no vas a lograr tener una esterilización al 100% esas cosas pasan en las películas de Rambo chicos no pasan en la vida real entonces para cortes chicos sí sirve la gotita no es lo ideal sirve pero también tengan sean conscientes de que pueden correr el riesgo de encerrar dentro de lo que ustedes están cociendo con la gotita o con sutura mugre y eso después va a traer una infección que va a haber que cortar toda la capa de gotita o cortar los nudos raspar todo y desinfectar entonces no es aconsejable ¿sí? no es aconsejable dentro de la red también tengo sintipo alergénica debería tenerla colgada para que sea más fácil de desplegarla pero sinceramente el botiquín es nuevo todavía no lo hice y no me gusta mucho llevarla colgada ¿sí? probablemente a este botiquín como es el de dar clases voy a ponerle dos rollos o sea este rollo y un rollo más porque la verdad que me sobra espacio y tener uno colgado y uno guardado acá adentro lo que tengo son medicamentos comunes y son los medicamentos que tomo yo principalmente ¿sí? ¿qué tengo? ser tal busca pina antidiarréicos antialérgicos de venta libre calmantes para el dolor ya sea paracetamol o uno que yo tomo que me quedo de la costumbre por mi madre que es el Oxagesic que es un calmante muy muy fuerte que puede parar un dolor de muelas por 12 horas creo que no es de venta libre ojo con eso también llevo Quetlorac que es un calmante de dolores bastante fuerte y no mucho más porque no tienen que llevar antibióticos ni tienen que llevar otro tipo de medicamentos que no sean los prescribidos ¿ok? es obvio que si ustedes tienen problemas de hipertensión de diabetes o de lo que cuerno sea van a llevar una réplica de la medicación diaria en su botiquín ¿sí? bueno, acá en esta parte de acá llevo lo más interesante y lo más lindo que les quería mostrar yo llevo todo así en bolsitas porque al moverme en medio semi-infibio o sea, moverme en ríos mi equipo corre riesgo de caer al agua si cae al agua los medicamentos los vendajes los guantes uno no quiere que se mojen ¿sí? y por más que estos botiquines están hechos con tela impermeable toda la bola el agua por los cierres puede llegar a entrar entonces no está mal proteger las cosas con bolsas que les recuerdo a todos como me van a decir César, ¿vas a confiar en el aislamiento de una bolsa? y depende la situación cuando las cosas que vamos a usar están protegidas por un pouch tan fuerte como uno de estos un pouch militar cualquiera sea pero si es de buena calidad un pouch militar tener las cosas en bolsas va a ser útil ¿sí? porque no se van a mojar si uno cae al agua acá lo que tengo son dos pares de guantes de nitrilo y dos pares de guantes de látex ¿por qué guantes de nitrilo y por qué guantes de látex? un simple motivo como les dije antes este es mi botiquín para ir a dar clases entonces yo no sé si la persona es alérgica al látex o no si la persona yo no sé si es alérgica al látex lo que primero que voy a hacer es atenderlo con guantes de nitrilo si yo sé que la persona no es alérgica al látex lo puedo atender con guantes de látex sin problema nosotros le pedimos ficha médica a todos nuestros alumnos pero en la emergencia uno se puede olvidar si la persona es alérgica al látex o no así que es mejor tener las dos cosas porque ante la duda ante la prisa lo primero que voy a agarrar yo por instinto son los guantes de nitrilo después acá tengo tres vendas cambrick de las largas créanme que cuando tengan que parar en un sangrado nunca van a tener suficientes vendas así que tres vendas cambrick como mínimo y acá lo que tengo y me está faltando algo acá que lo usé hace poco y no lo pude reemplazar todavía son seis paquetes de gasa ¿por qué seis paquetes de gasa? lo mismo no quieren renegar cuando el día que les toque parar hubo una hemorragia ¿si? no quieren hacerlo entonces lo mejor que pueden hacer es tener suficientes gasas para parar la hemorragia ¿ok? ¿no van a parar una hemorragia arterial con esto? obvio que no van a parar una hemorragia tal vez en un corte con un cuchillo que no sea tan pero tan profundo como para alcanzar una arteria pero tal vez que tocó tendones y la persona está sangrando mucho entonces queremos parar esa hemorragia y llevarla a esa persona que la tienda ¿si? la otra cosa que me falta acá es una venda es una venda deportiva de cinco centímetros que la jubile la usé para otra cosa y después dije no puedo estar en el botiquín y la verdad que no la llegué a comprar para hacer este video y ya no tenía que hacer el video porque me estoy mirando mucho el techo la venda deportiva les va a servir tanto para una luxación una torcedura lo que ocurre no sea siempre y cuando sepan poner un vendaje es importante que sepan aprendan a poner vendajes por favor tomen los cursos de cruz roja no son caros y son muy buenos sino acérquense un cuartel de bomberos y pregunten cuando van a dar los cursos de primeros auxilios gratis ¿si? no cuesta nada le pueden salvar la vida un familiar un amigo a su pareja a un compañero de trabajo a quien sea ¿si? así que ojo con eso bueno para finalizar este video les voy a comentar una última cosa hay algo que en mi botiquín no les mostré no hay es un vendaje israelí ¿por qué un vendaje israelí? no el vendaje israelí hay que saberlo usar gente y no se puede explicar yo te lo puedo mostrar en un video ¿si? lean por ejemplo Leandro mi amigo de Preperza Argentina del canal Preperza Argentina la semana pasada subió un video donde muestra diferentes tipos de botiquines el error que cometió médico este neurocirujano de la botita de TN bueno y en ese video se mostraban cómo se pone un vendaje israelí está bárbaro uno puede mostrar cómo poner un vendaje israelí uno puede mostrar cómo poner un CAT pero la realidad es que no vas a saber usarlo en el momento que lo tengas que hacer por eso yo vuelvo a hacer hincapié les recomiendo que tomen un curso ¿tienen ese tipo de inquietudes? ¿quieren saber cómo resolverlas? genial me parece fantástico y está bárbaro prepararse de esa manera pero capacitense correctamente busquen gente idónea que dé cursos de stop de bleed y trauma de alta velocidad ¿sí? yo estoy moviendo un par de hilos para ver si podemos con Orion Survival ir a un curso de estos hablar un poco con algún instructor no obvio darles un curso gratis porque eso no se hace pero sí poder hablar con un instructor que dé stop de bleed y poder resolver un par de dudas y por qué es tan conveniente que la persona vaya y tome un curso ¿sí? lo mismo el curso de primeros auxilios de Cruz Roja les recomiendo a todos que lo hagan de vuelta vayan a ver a los bomberos ¿sí? si no tienen plata para pagar el curso vayan a ver a los bomberos no es difícil ¿ok? piensen que pueden estar salvando la vida a cualquier familiar suyo y es importantísimo eso ¿sí? es importante que ustedes puedan atenderse a ustedes mismos y a un tercero y recuerden que cuando estén malheridos es muy probable que ustedes no puedan autoatenderse así que lo mejor es ir con su pareja si la tienen hacer el curso ir con un hijo mayor para que haya más de uno en el núcleo familiar que sepa qué hacer en caso de una emergencia bueno no los entretengo más el video se hizo más largo de lo que yo quería nos vemos el próximo video les agradezco a todas las donaciones el apoyo que me dan y todo lo que hacen por todo lo que emprendo y de vuelta les vuelvo a recomendar este excelente botiquín la verdad es una bestia si no creo que sea el botiquín adecuado para cualquier persona el pouch botiquín para cualquier persona porque es grande y lleva mucho equipo pero si sos del tipo de persona que sabe atender heridas y quiere tener algo potable algo efectivo algo que te sirva realmente para atender a otra persona o sea algo que se despliegue rápido en el terreno que te sea cómodo de usar va muy bien nos vemos el video que viene gracias gracias